Ven, muérdelo hasta que sangre dé placer Ven, siéntelo hasta que sangre estúdame Ven, quémalo, haz que arda mi interior del roche de tu piel Con mi piel, la locura que hay sobre los dos Quémalo, síntelo, quémalo, rósalo, míralo Ay, mírame así, como tú solo sabes hacer Te tiembla el pecho al respirar El aroma de tu tex, dulce pasión Débóralo, no dejes nada para luego Ay, no me dejes así Múrdelo, síntelo, quémalo, rósalo, míralo Me llaman sensualidad Múrdelo, síntelo, quémalo, rósalo, míralo Así que múrdelo, síntelo, quémalo, rósalo, míralo Ay, mírame así, como tú solo sabes hacer Que tiembla el pecho al respirar Que tiembla el pecho al respirar El aroma de tu tex, dulce pasión Débóralo, no dejes nada para luego Ay, no me dejes así Múrdelo, síntelo, quémalo, rósalo, míralo Me llaman sensualidad Ven, muérdelo, hasta que sangre de place Ven, siéntelo, hasta que sangres tú también Ven, quémalo Haz que arda en mi interior Verde el rollo de tu piel Con mi piel, la lujuria que hay sobre los ojos Así que múrdelo, síntelo, quémalo, rósalo, míralo Ay, mírame así, como tú solo sabes hacer Que tiembla el pecho al respirar El aroma de tu tex, dulce pasión Débóralo, no dejes nada para luego Ay, no me dejes así Múrdelo, síntelo, quémalo, rósalo, míralo Múrdelo, síntelo, quémalo, rósalo, míralo Múrdelo, síntelo, quémalo, rósalo, míralo Ay Múrdelo, síntelo, síntelo, álbum Gracias.